No pido tiempo para saber que hay un amor ideal A mi cualquiera me viene bien, ¿cómo te voy a alejar? No pido tiempo para saber que hay un amor ideal No pido tiempo para saber que hay un amor ideal A mi cualquiera me viene bien, ¿cómo te voy a alejar? No pido tiempo para saber que hay un amor ideal A mi cualquiera me viene bien, ¿cómo te voy a alejar? A mi cualquiera me viene bien, ¿cómo te voy a alejar? A mi cualquiera me viene bien, ¿cómo te voy a alejar? Esto es para demostrarles que las morochas con alma de rubia no somos idiotas ¡No, Nati! ¡No! ¡Ni ahí! Y con esta hora de arte nos venimos cantando ¡Alto a ti, Nelly! ¡El maipo no paro! ¡Yo no paro! ¡Yo no paro!